¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a Ronda Abierta, la tertulia de actualidad política de Canal Char y Televisión, que vamos a dedicar esta semana a la constitución de la plataforma Ronda Autovía Allá. Parece que por fin un grupo de ciudadanos se mueve para que Ronda cuente por fin con esta infraestructura, teniendo en cuenta que somos la única población de más de 30.000 habitantes de toda la región que no está conectada por autovía y que tenemos también cinco de las diez peores carreteras de la provincia. Damos la bienvenida a Antonio Mariscal, uno de los impulsores de esa plataforma. Buenas noches, Antonio. Buenas noches, muchas gracias por invitarme. También contamos con la presencia hoy de José Juan Morales, compañero en Tarias Informativas en Madrid, ahora en La Razón, anteriormente también en la cadena 6. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Manolo. Y con Pablo Herrera, abogado y habitual colaborador de esta casa. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo creo que lo primero, Antonio, es conocer un poco cómo ha surgido este movimiento ciudadano espontáneo y qué pretendéis hacer para intentar que Ronda cuente por fin con esa infraestructura. Pues, como tú has dicho, totalmente espontáneo. Ha coincidido que hemos tenido la misma idea, los tres fundadores o los tres iniciadores, pero cada uno por su lado. No hemos, vamos, no ha sido que yo por lo menos no era amigo de ellos, ni ellos entre sí creo que tampoco lo eran. Nos hemos conocido por azar. Yo se me ocurrió de ponerle a mi furgoneta un rótulo, que pone Ronda no tiene autovía, y cuando llevaba rodando con ella ya un montón de días, con la frase puesta y la gente ya empezando a preguntar, pues uno de mis hermanos, mi hermano Ignacio, dice, oye, ¿tú sabes que en Ronda hay unos chavales que están queriendo, están reivindicando también, están en Facebook y eso, tienen una página en Facebook y están reivindicando también autovía? Digo, pues yo no sabía nada. Y ya indagué y me puse en contacto con ellos. Y bueno, y junto ha surgido ya, una vez que nos hemos juntado, surgió porque, por recomendación de alguien, surgió el tema de formar la plataforma. Parece que es una cosa un poco más organizada que un movimiento popular, digamos que sin organización ninguna. La plataforma es una forma de encauzar un poco lo que es la idea, ¿no? Y así ha sido, así ha sido. No ha sido ninguna cosa... Como rondeños que también habéis reivindicado mucho a través de las redes sociales y en persona la constitución de un organismo, de una plataforma para que Ronda cuente por fin con autovías. Y como rondeños que viajan mucho, tú en tu caso vives también en Madrid, ¿cómo acogéis la creación de este colectivo? Hombre, yo dije en principio un por fin y aquí que está Antonio, aprovecho para darle las gracias, ¿no? Porque yo creo que era una cosa necesaria. Además aplaudo mucho que sea una iniciativa ciudadana, es decir, no está escrita en ningún partido político, es algo que los rondeños hacen por los rondeños porque nos estamos dando cuenta de todo el atraso que llevamos por culpa de nuestras comunicaciones. Yo, como has dicho, yo vivo fuera y evidentemente todo el mundo, ¿de dónde eres? Yo soy de Ronda. ¡Ah, Ronda, qué bonito! Pero, uff, no veas para llegar allí. Y eso es todo el mundo, es absolutamente el 100% de las personas que tú hablas y te dicen ¡Ah, he estado en Ronda, pero no veas para llegar allí! Y eso es solo a nivel turístico. Luego hay una serie de atrasos y una serie de historias que yo creo que tienen su germen en las malas comunicaciones que tenemos y que, bueno, pues es una forma de empezar a ver si la podemos paliar porque yo creo que Ronda se está quedando atrasada en muchas cuestiones y el principio de todas esas cuestiones puede ser que tenemos unas muy malas comunicaciones ellos hablan de la carretera podríamos hablar de otras cuestiones pero, evidentemente... Sí, también se nos ha prometido en varias ocasiones la alta velocidad que nunca ha llegado ha habido varios proyectos y eso es, pero yo creo que es un buen punto inicial empezar por una autovía que realmente creo que nos merecemos y se merece una ciudad como Ronda. Bueno, yo coincido en que esta reivindicación que considero que además es histórica está bien que se explicite de alguna manera a través de una plataforma o de cualquier expresión asociativa por el hecho de a ver si conseguimos de una vez pues que eso que entiendo todos estamos de acuerdo y son las precarias comunicaciones que tiene la ciudad intentar buscarle una solución. Comentabais en esta mesa que puede ser positivo el hecho de que no esté adscrito o vinculado a ninguna sigla política pero lo cierto es que yo creo que también y Antonio a lo mejor no lo puede confirmar es que esta iniciativa ciudadana esta iniciativa popular nace precisamente de la pasividad e inactividad de las distintas fuerzas políticas locales nuestros principales o más directos representantes como son las distintas corporaciones municipales de los últimos años pues lo que se ha denotado es una auténtica dejadez en la reclamación directa y efectiva de lo que son las mejoras de las comunicaciones en la ciudad. Por tanto, yo creo que eso sí es lamentable porque si para algo tenemos nuestros representantes y para algo queremos gobernantes locales son para que defiendan los intereses locales y los intereses que son más flagrantes y en este caso, como bien decía José Juan el germen de muchos problemas que tenemos en nuestra ciudad son precisamente el no contar con unas comunicaciones dignas. Está provocando que nuestra ciudad esté ya a la cola prácticamente de toda la provincia y yo me atrevería a decir que prácticamente de nuestra comunidad en una ciudad que intenta sobrevivir o malvivir del turismo un turismo que además no sabemos tampoco si es sostenible con proyectos de inversión limitados por no decir prácticamente nulos y provocado mucho en la mayoría de las ocasiones por esa falta de facilidad de comunicación y de conexión con otros puntos de la geografía. Por tanto, yo sí lamento que esta iniciativa un impulso que parece que se va a dar ya desde las bases desde la ciudadanía desde lo que es el propio pueblo de Ronda tenga que nacer por esa inactividad y creo que es algo que también hay que reconocer y hay que reprochar porque estamos en nuestro derecho a hacerlo a los políticos locales que en los últimos años por intereses políticos perdón por intereses partidistas por los intereses que sean o simplemente por una mera comodidad no han querido implicarse y no han querido comprometer realmente a las administraciones competentes en esta materia para que intervengan y modifiquen lo que son los carriles de cabra como yo llamo los que nos conectan con el resto de las poblaciones Antonio, hay que dejar claro que esta plataforma no tiene nada que ver en principio con ningún partido político aunque el otro día había representación por ejemplo del Partido Popular y se han acercado como se acercarán en los próximos días seguramente representantes de diferentes formaciones este colectivo nace limpio entre comillas no en ese sentido completamente de hecho en el acta de constitución de la plataforma se dice muy claramente que no pertenecemos a ningún grupo político ni hacemos de una forma de una manera completamente al margen de cualquier tendencia política es una necesidad de Ronda y de la comarca de Ronda porque me gusta remachar que no es Ronda es que Ronda es la comarca también la comarca está igual de aislada o peor que Ronda cualquiera de vosotros o de los que nos estén viendo que conozca un poco la serranía y que suela ir como voy yo a los pueblos y eso se va a dar cuenta de la tela marinera que tiene andar por aquí no solamente ella Ronda lo que quiero decir en cuanto a lo que dice Pablo dice los políticos actuales y los anteriores también parece ser que los serranos tenemos un poco fama de apático y los políticos no van a ser menos también son serranos los que hemos tenido siempre y hay una anécdota si se quiere llamar anécdota sobre este tema sobre la la frialdad de los políticos y de la gente de como somos los serranos que me contó un empresario de aquí de Ronda hace ya tiempo que me lo contó pero que ahora viene muy bien a colación a raíz de esto porque decía este hombre que cuando se trazó cuando se hizo el trazado que tiene la vía férrea que pasa por Ronda la vía férrea viene viene de Setenil pasa por Arriate va o sea viene de Algecira pasa por Arriate pasa por Ronda y va a Setenil cuando dice que el trazado original era desde la estación de Benojan a Arriate y ahí a Setenil directamente va al puerto del monte y dice que un señor de Ronda un empresario de Ronda de la época pagó de su dinero para que la vía férrea pasara por Ronda yo no sé si será verdad o no verdad pero no he indagado en la historia y además creo que será difícil de hacerlo entonces me refiero a eso que tiene que ser muchas veces iniciativas particulares iniciativas de gente porque los políticos desde los ancestros parece ser que no han dado mucho el callo no han dado mucho el callo en Ronda y en la comarca pero la realidad histórica es que los políticos si nos han vendido pues en sus programas electorales ya parece que menos porque parece que ya no hemos dado cuenta de que no les compete directamente a ellos pero bueno aquí en Ronda yo soy relativamente joven pero recuerdo panfletos políticos en los que se nos vendía que Ronda iba a tener una autovía y eran los los candidatos a las corporaciones locales los que lo afirmaban y se comprometían a ellos la realidad yo recuerdo por ejemplo en el 2008 aproximadamente Magdalena Álvarez siendo ministra de Fomento llegó a presentar la vía rápida entre Ronda y San Pedro con un macroanuncio con el proyecto se presentó el proyecto incluso con esa reducción del tiempo de Ronda San Pedro de Alcántara de 22 minutos y muchísima gente a su alrededor que luego no le ha pedido explicaciones a Magdalena Álvarez cuando ha venido a Ronda a sitios como la Feria de Pedro Romero pues ahí es a donde iba que quizá también por miedo a represalias internas de partidos o simplemente pues a intereses a no querer evidenciarse de lo que realmente es la dejadez y las promesas incumplidas que reiteradamente se hacen con nuestra ciudad pues vemos que la realidad es la que es que aquí nos han vendido humo durante muchos años que el tiempo pasa que la ciudad sigue avanzando por una inercia totalmente viciada y dañina para la ciudad y aquí nadie hace nada y parece que no pasa nada aparentemente parece que no pasa nada pero también hay que recordar la alta sinestralidad de nuestras carreteras que parece que esto lo que se reivindica es un antojo que parece que aquí estamos pidiendo simplemente porque queremos tardar menos tiempo en llegar a Málaga o queremos tardar menos tiempo en llegar a la costa ya es por una cuestión únicamente más elemental de seguridad y es que no queremos jugarnos la vida cuando nosotros nuestros familiares o amigos tengan que coger el coche para desplazarse a otras ciudades y parece que eso cuesta mucho entenderlo una cosa que es tan de lógica que partimos de que evidentemente estamos hablando de una inversión muy fuerte pero que requiere de un compromiso político igual que se ha tenido con otras ciudades mi pregunta hacia nuestro gobernante a quien competa es ¿por qué con Ronda no? y quizá pues falta ese impulso ciudadano que luego yo como rondeño sí que agradezco a estos vecinos que echen a rodar y que con el que creo que todos nos tenemos que comprometer es que siempre siempre hay una excusa es decir cuando está el PP es que en la Junta está el Partido Socialista entonces claro ellos nos ponen piedras en nuestras reivindicaciones ahora que está el PSOE ¿por qué no? es que les da miedo decirle oiga Presidenta que esto lo necesitamos aquí que es que se está muriendo la gente es que de mi edad y de la de Pablo yo conozco varios casos personas con veintipocos años que han perdido la vida mi padre médico estaba harto de recoger gente en las cunetas es que es así es que yo pienso que es una reivindicación que nos merecemos y además bueno yo quizá voy un poco más lejos pero es que cada vez que muere alguien en la carretera digo un accidente es un accidente de tráfico pero la muerte de esta persona nuestros políticos o a quien competa tiene cierta responsabilidad porque no nos merecemos esta carretera no nos merecemos estas comunicaciones y bueno yo en mi caso que vengo de Madrid ahora cada vez que puedo no vengo en coche porque bueno cuando las primeras veces que vienes en coche es la primera vez la segunda vez yo soy joven es decir tengo pero es que lleva cinco horas y pico conduciendo y la última hora la peor con diferencia es que claro tienes que estar más alerta que nunca cuando ya estás llegando cuando estás más cansado es que realmente como acaba de decir Pablo te estás jugando la vida te estás jugando la vida y pienso que a ver si bueno si le pone la cara roja a estos políticos que tenemos ahora y los que hemos tenido y con y con esta iniciativa tan loable que han tenido a bien fundar Pedro Antonio y demás a ver si si ahora por fin tenemos ese arrojo y salimos los rondeños también porque estamos hablando mucho de los políticos pero hasta ahora no hemos sido capaces de de eso vamos a hablar ahora también eso es hasta ahora no hemos sido capaces de salir a la calle y de pedir esto que como estamos coincidiendo los cuatro nos merecemos simplemente nos merecemos al irle un poco de lo que de lo que hablaba Pablo de la inversión de las administraciones en comunicaciones hace unos días se anunciaba una inversión conjunta de la dirección general de tráfico que depende del gobierno y de la consejería de fomento de la junta de Andalucía bueno yo cuando abría el correo llegaba a través de un comunicado y le daban a hacer algo importante creo que es la primera vez que llega una actuación conjunta de este tipo en varios años era un radar de tramo en la carretera de San Pedro que quizás quite peligrosidad al tema de las motos que también tienen su peligro pero hombre suena un poco a cachondeo después de todo lo que hemos padecido durante estos años aquí y que para una vez que se unan sea para poner mundos yo creo que se pueden hacer otras actuaciones que son más precisas está claro cuáles son las preocupaciones la preocupación es la que está Vos Populi en la calle es recaudar la preocupación del gobierno es recaudar en cuanto al coste que decía Pablo antes bueno realmente una obra de esa envergadura pues tiene un coste tiene un coste que no es que es considerable pero me he preocupado un poco de mirar aproximadamente el coste de una autovía y lo que la fuente que he consultado en internet dice que según la orografía del terreno puede el precio puede oscilar entre 2,7 y 6 millones de euros en el supuesto que nos quisieran enlazar con la autovía a Antequera por ejemplo aproximadamente son 90 kilómetros aproximadamente son 90 son 100 son 10 más vamos a ponerle 2,7 millones cuando el terreno es como la palma de la mano y 6 millones cuando el terreno es como por ejemplo desde Ronda hacia Algeciras un terreno en un sitio muy escarpado un sitio que necesita muchos viaductos es caro ¿no? vamos a ponerle una cosita intermedia vamos a ponerle 3 millones y medio de euros si nos quieren unir con Antequera ¿vale? pues 3 millones y medio de euros por 90 kilómetros son 315 millones de euros 315 millones de euros ¿cuánto es respecto a los 33 mil millones de euros que va o que está repartiendo la Junta de Andalucía este año? 33 mil millones de euros ¿eh? no de pesetas ¿y cuánto es respecto a los más de 35 mil millones de euros que va a repartir la señora Susana Díaz el año que viene esto es una insignificancia esto es una insignificancia y esto puede ser el trampolín para muchas empresas para muchos jóvenes y y para para mucha gente que el turismo esto es el progreso no es ni más ni menos no es ni más ni menos después si quieres hablamos más cosas yo tengo para hablar dos o tres días has dicho un nombre has dicho antequera es decir es siempre tendemos a compararnos con antequera yo sí a mí me da mucha envidia antequera eso es pero es que ya ya no podemos alcanzar es decir está año en luz de nosotros y simplemente por eso porque ellos están perfectamente comunicados ellos han tenido más suerte que nosotros en cuanto a los políticos que le han tocado en la rifa a ellos le ha tocado un número premiado casi eso han ocupado cargos muy altos pero yo creo que han salido diferenciar la política local y la matraca que se suele dar entre partidos a nivel local con lo institucional y con lo que representa a toda la ciudadanía no podemos a mano lo varón que es la actual alcalde del jefe ir de la mano de ruiz espejo que es del partido socialista y han conseguido cosas como ser declarado ciudad patrimonio de la humanidad por la unesco cuando ronda había empezado su expediente más de un año antes que Antequera y con Antequera con todo el respeto no tiene nada que ver con ronda en cuanto a belleza y en cuanto a turismo como decían el otro día estuvimos en otro medio y decían es que es que han cogido tres piedras y han conseguido que se la hagan que se le reconozcan la valía que tiene patrimonio de la humanidad es si bueno nosotros tenemos mucho más patrimonio que Antequera muchísimo más nada más que hay que coger un par de calles de aquí de ronda muchas veces Antonio no es lo que se tenga sino como se vende y yo creo que aquí a la hora de vender andamos un poco perdidos nada bueno iba a decir yo también perdonad ya os digo que yo ya hablo más de la cuenta que que se me ha olvidado porque hoy iba a decir que Antequera está en un sitio más fácil para construir una vía de este tipo de ronda es llano completamente ya no salga para donde salga nosotros en ese aspecto tenemos más mala suerte pero con ganas con ganas se hace cualquiera que hayamos estado en Asturias o en la Costa Brava o en coño ahí hay una vía buena ¿no? si no buena por lo menos las hay a verla las hay y si han hecho una otra vía por la costa de Málaga y Granada la orografía que tiene por ejemplo Montril no es muy diferente a la que tiene Ronda se han construido puentes que tienen una altura de más de 70 metros es casi como el Tavo y que ha tenido un coste superior al que citaba Baja Galicia Baja Asturias y aquello todo escarpado y cuando se habla de la orografía la orografía quizás sea complicada con la Costa del Sol a través de San Pedro de Alcántara pero Ronda está en un sitio privilegiado está en pleno corazón de Andalucía tenemos a menos de 150 kilómetros Sevilla Málaga Granada Jerez y Cádiz Ronda en toda Andalucía cuando hablaban de la constitución de la plataforma dice bueno autovía para Ronda ya pero hacia dónde digo da igual una a donde sea da igual es que una da igual que sea para Antequera que sea para Sevilla que sea para cualquiera cualquier autovía que nos va a poner en el mapa entre nosotros mismos entre los tres que hemos echado a andar a la plataforma Pedro Bernardino y yo yo discrepo de Pedro fue el que el iniciador de lo de la hoja para recoger la firma y eso y puso autovía Ronda Málaga ya o sea autovía Ronda Málaga ya sí a mí no me parece que sea la idónea la de ir a Málaga si nos hacen Antequera y tú desde la venta al Pordobés te partes a la derecha para ir hasta Río Grande que empieza la autovía Málaga pues ya lo que tiene ahí es poco es poca cosa en otra tacada se hará esa carambola la cuestión es como tú dices a donde sea a donde sea que nos unamos con el mundo que estamos totalmente desconectados estamos desconectados hombre sobre la iniciativa y antes lo comentabais de pasada está claro que que bueno que esto también es es un caldo muy jugoso para los políticos ahora porque todo lo que sea posicionarse en el lugar del pueblo por llamarlo así como genéricamente se habla del pueblo pues del movimiento ciudadano pues políticamente es muy rentable y puede ser pues un poco tentación para los políticos actuales el querer hacer suyo lo que no han hecho durante es decir los deberes que tenían que no han hecho pues ahora ver que se está moviendo y querer hacer lo suyo y en este caso aunque yo creo que es verdad que no debe identificarse el movimiento ciudadano que se ha iniciado con ninguna sigla política lo que sí me gustaría y agradecería y pido a nuestros políticos locales actuales es un compromiso unánime de apoyar este movimiento y de pues eso de reivindicar allá donde haya que ir junto al movimiento y el apoyo que tenga pues la construcción y el diseño ya de una autovía o vía rápida y por eso digo que creo que no es incompatible que una cosa es hacer suyo el proyecto que ni mucho menos y queda claro que no es de los políticos sino que es del movimiento ciudadano y otra cosa es que se mantengan de perfil como llevan ya demasiados años sin querer involucrarse en el tema yo creo que esta conclusión es que el apoyo que salga de este pues ese impulso que se está dando desde la plataforma debe ser refrendado apoyado impulsado por parte de los políticos y digo con carácter unánime porque lo que no vale es el gobierno la oposición ni mezclas de ningún tipo sino a ver si se ve el compromiso real incluso yo agradecería que así se reflejara aunque sea como un acto de intención unánime en un pleno del ayuntamiento donde se diga que efectivamente conociendo la existencia de este movimiento ciudadano que todo el pleno del ayuntamiento lo apoya y va a llevar la decisión que salga o el referendo que tenga la búsqueda de firma la búsqueda de apoyos que se está haciendo a las autoridades y a las administraciones competentes eso es que se pongan detrás que parece que muchas veces los políticos solo los tenemos como decías tú bien para hacerse la foto el otro día ya en la foto teníamos a algunos y a mí la verdad como ciudadano y yo lo siento pero me molesta es que me molesta porque aquí desde el inicio de la democracia nadie se ha movido para que Rondo tenga carretera y veo que algunos se ponen en la foto para sacar el aprovechamiento político del movimiento de ciertas personas que lo que buscan es el bien común lo que buscan es el crecimiento de la ciudad entonces como decía Pablo a mí me encantaría que este grupo de personas consiguiera 15, 20.000 30.000 firmas que se podrían conseguir también hablaremos ahora de la apatía de los rondeños y que esto vaya a pleno que haya una declaración institucional de toda la corporación que apoye este movimiento pero que no se intente apoderar de él para tener más sillones y los sueldos que tienen los políticos en España y luego aunar también es fuerza es decir una autovía pasaría por muchos municipios beneficiaría no solo a nuestro ayuntamiento sino a toda la comarca de Ronda ahí vive gente es decir y toda esa gente seguro que está muy interesada en esto de lo que estamos hablando es decir yo creo que podemos conseguir apoyo dentro fuera en el mundo de la política y ciudadanos que están hartos de esta situación no se puede como dices tú lo de la apatía de los rondeños que yo también lo he dicho antes tampoco se puede culpar a la gente o sea la gente lo que pasa es que muchas veces estamos ya más quemados que más chingos como se suele decir porque están cansados de pedir cosas o de reivindicar cosas y como no hay quien le eche cuenta bueno ya para qué voy a seguir peleando muchas veces la apatía tiene una explicación yo sé pero quizás Ronda sea un pueblo especialmente apático Antonio yo ahora por ejemplo en change.org desde que empezó Pedro a recoger las firmas hay 3.300 ahora ha habido un impulso grande de la semana pasada hasta ahora y han firmado 300 personas pero sin embargo se corta una calle o hay un problema con el tráfico con una línea de autobús y hay 200 personas escribiendo sobre ese problema y para algo que nos atañe a todos y que de verdad es importante porque uno todavía nos acerca al mundo una familia que no tenga excesivos recursos económicos puede mandar a su hijo a estudiar a Málaga y tardar 40 minutos y a lo mejor se ahorra un piso que no tiene para pagarlo fomenta también la llegada de empresas a nuestra ciudad y ahí no veo a la gente que vaya todos a una deberían ir yo creo bajo mi punto de vista que mínimo 10.000 firmas deberían ir y no cuesta ningún trabajo entrar a una página web poner tu nombre y darle a un botón sí, sí, sí en cuanto a la firma yo creo que la cifra debe andar alrededor de 7.000 o así entre las digitales y la firma física deben andar por ahí no sabemos exactamente cuál es el número la cantidad de firmas que nos van a requerir nos van a pedir para hacer esto formar y para poder para poderlo presentar en el Parlamento Andaluz que es el objetivo nuestro de momento no sabemos si con lo que tenemos ya nos escucharían o son 10.000 no sé no tenemos mucha información sobre este tema pero vamos en realidad es irrelevante es decir en realidad tienen que ser nuestros políticos los que digan aquí vamos a llevarlo lo que está claro es que es que esto a día de hoy es clamor o sea es una cosa que lo estamos pidiendo todos o casi todos hay que ser tontos yo creo que estamos todos de acuerdo pero todavía no lo hemos pedido todo bueno tenemos que hacerlo esperemos que llegue ese momento exactamente luego una de las cosas que me ha llamado a mí la atención también son que el otro día escuchando la radio y en el periódico venía también que que la comarca de Ronda tiene cinco pueblos que ya han pasado los mayores de 65 años han pasado del 30% de la población de esos pueblos eso es triste ¿qué quiere decir? pues que mi hija o la hija o el hijo de cualquiera de cualquier rondeño o cualquier serrano se tiene que ir se tiene que ir no es por nada sino porque aquí no hay otra cosa aquí no hay otra cosa ¿quién queda? pues están quedando los pensionistas nada más ayer precisamente estaba escuchando en la SEP que ha sido o ha sido tu empresa y a la una de la tarde me parece que estaban hablando de que habían cerrado en la provincia de Málaga 15 oficinas de banco en los últimos tiempos que la gente los mayores tenían que darle la cartillita del banco a un vecino a un amigo a un conocido para que cuando venga Ronda en el caso de los de la comarca porque también hablaba de la zarquía de los pueblos de la zarquía para que le saque 300 euritos para que el abuelo poder echar lo que le queda de mí en fin yo creo que no hay derecho a eso yo tengo una cuenta en un banco me deben atender ¿no? o tengo que ir yo a 40 kilómetros o 30 kilómetros a que me atienda eso deja de ir también eso también una cosa va conllevando a otra y lo de 30 kilómetros 30 kilómetros suena poco pero creo que hay menos de 30 kilómetros entre Ronda y General Guacil y se tarda en llegar casi una hora bueno y tú Manolo a lo mejor coges tu coche y te plantas allí pero cualquier persona de este que estamos hablando que tiene 70 o más años sí, sí no tiene más oportunidad no tiene más oportunidad a lo mejor no tiene ni coche hablas de los jóvenes yo me considero joven evidentemente entonces yo no vivo en Madrid porque yo quiera yo vivo en Madrid porque yo he tenido que ir a buscarme oportunidades porque yo estaba viendo lo que y bueno ahora los grupos de WhatsApp el otro día revisaba mis grupos de amigos tengo más amigos viviendo en Londres que viviendo en Ronda y somos todos de Ronda y luego hay hay una parte y es que uno de mis mejores amigos ha conseguido trabajo en Ronda y era en plan era como si hubiera encontrado y luego dice él pero es que claro en realidad yo he conseguido trabajo en Ronda y ahora acabo aquí porque ahora me aburro ahora vosotros estáis todos fuera yo mis padres mi familia vivo en mi casa eso bien pero es que al final aquí que voy a hacer es que es un bucle y yo creo que todo empieza en las comunicaciones hay muchas más cosas pero es uno de los grandes de los grandes de los grandes lo primerísimo creo yo es lo primerísimo después de eso viene el progreso como he dicho antes también después de las comunicaciones viene el progreso sean comunicaciones por carretera por vía férrea o por lo que sea después de esto viene el progreso y no podemos dejarlo más tiempo es que no podemos dejarlo más tiempo hombre sobre todo porque un proyecto de esta envergadura tenemos que ser realista tampoco ni se consigue ni se ejecuta de hoy a mañana entonces claro yo creo y más de una vez lo he dicho en esta mesa que el tiempo juega en contra de Ronda porque como estáis manifestando y estoy totalmente de acuerdo Ronda está en una situación que a mí me da la sensación que muchas veces valoramos no me gusta ser dramático pero muchas veces valoramos excesivamente bien y creemos que es que todo va bien que no pasa nada y la realidad es que Ronda está en una situación precaria y que no hay juventud y como decir nuestros jóvenes se tienen que ir a trabajar fuera y que los que tenemos la suerte y vamos a decir suerte entre comillas de podernos quedar en nuestra ciudad a trabajar tenemos esa sensación de decir bueno yo que hago aquí y mucho más tengo mi familia pero no tengo a mis amigos no tengo opciones de ocio no tengo y entonces tienes ahí como una sensación de vacío también que tú dices estoy en el sitio adecuado o no entonces ¿qué pasa? pues que la generación que estamos ahora mismo en torno a los 30 pues estamos en una situación de vacío pero los que dentro de 30 años se encuentran en nuestra situación realmente van a estar en Ronda realmente vamos a tener la Autovía ¿cuántos años se va a tardar en conseguir esta Autovía? ¿y en qué punto va a estar Ronda cuando se consiga? yo creo que si no actuamos el futuro es bastante negro y a mí antes hablabais de Antequera me da mucha envidia lo que pasó el otro día en Linares una de las poblaciones con mayor paro de Andalucía tiene unos 80.000 habitantes y salieron 45.000 a la calle a exigir trabajo a mí ver eso en Ronda para mí sería todo un sueño y creo que es una forma de conseguir cosas tardes 10 años tardes 20 desde luego como no lo vamos a conseguir como hemos estado hasta hace prácticamente nada de que nadie se mueva y que todo lo reducimos a una conversación de bar o en redes sociales que es donde más estila ahora lo de protestar pero luego a la hora de la verdad no veo que haya sentido de la colectividad y que vayamos todos a una aquí en esta ciudad yo soy muy crítico la verdad con la posibilidad de los rondeños a veces hasta en exceso pero es que a mí me llama eso mucho la atención no sé si hablaremos ahora del tema este del barrio del pasaje del terror y tal que pasó el otro día me tiene una página de Facebook en estas demandas vecinales de ronda y la gente venga a comentarios quejándose de que mira que no han puesto el pasaje del terror no sé qué es una reivindicación legítima también pero dije yo esto me parece bien pero donde estaba esta gente que tanto se está quejando hoy porque no ponen un pasaje del terror de un día es un problema donde estaban el viernes pasado cuando estos dos señores estaban constituyendo una plataforma para hacer una autovía que había ese día 10-20 personas que es el primer acto bueno no pasa nada pero vamos a despertar vamos a ver que es que tú decías lo de Linares 40 y tantas mil personas por el paro de la mitad de la población pero claro ten en cuenta que a lo mejor hay 20.000 niños que estaban en el colegio que estaban toda la ciudad toda la ciudad y a nosotros nos cuesta el otro día me metí en la en chain.org lo miro cada dos por tres a ver cuántos han firmado hace dos meses que se sobrepasaron las 3.000 firmas y ahora habrá 3.200 3.300 no es exactamente 3.300 pero es poco es poco muy pocas debería ir teniendo en cuenta que esta reivindicación no solo ataña a los 37.000 habitantes de Ronda sino a una comarca de casi 100.000 personas y a otros muchos miles que vienen a Ronda de Turismo que también pueden firmar y que seguramente también estarán de acuerdo con todo esto no obstante yo sí estoy de acuerdo como decía Antonio que esto es un clamor es decir que yo creo que todo que hay una posición unánime ante la necesidad de que necesitamos comunicaciones mejores también es verdad que un poco por hacer la defensa de esa posible pasividad por parte de la ciudadanía yo creo que los rondeños los ciudadanos también estamos ya muy asqueados y muy cansados de que nos engañen y que nos mienten entonces si te prometen una cosa te dicen que se va a hacer después no se hace después te venden la moto que no hay dinero después que tal es que no depende de nosotros llega un punto en el que sientes tal impotencia que eso se traduce en deja de y se traduce en hagan ustedes lo que quieran y sálvese el que pueda que es un poco el discurso que se puede entender entonces el hecho de que quizá la gente se manifieste ante otras realidades que aparentemente pueden tener menos trascendencia de hecho yo lo comparto también es verdad yo creo que la gente salta más ante las realidades que cree o se ve capaz que puede cambiar y yo creo que hay una sensación de que esto de las comunicaciones ya es como una batalla perdida es una utopía es una utopía es una guerra perdida y es una cosa en la que ya no podemos hacer nada porque se ha pedido muchas veces nos la han vendido muchas veces oye y si no se ha hecho eso es porque entonces ya no se puede hacer y quizá esa es la mentalidad que hay que cambiar y hay mucha gente Pablo hay mucha gente que opina de esa manera claro yo es la sensación que percibo muchas veces cuando hablo este tema con gente bueno eso si es que eso es imposible si es que no lo van a hacer entonces quizá ahora que se ha iniciado este movimiento que además yo creo que es un movimiento sano que no está vinculado que no está marcado con ningún signo político también lo que tenemos es que entre todos intentar establecer ese mecanismo de llegar a la gente y quizá nosotros todos tenemos que ser los primeros transmisores de coger una hoja de esa de cuadrícula llevárnosla a nuestra casa rellenarla con nuestros amigos y comprometernos a traerla a puntos de encuentro sea el que sea entonces ahora que se está moviendo yo creo que hay que ser proactivos no quedarnos en decir vaya usted a tal punto y rellene entre en internet que es verdad que es una manera muy sencilla hoy de comprometerse con posicionamiento pero a lo mejor también hay que moverse un poco y hay que buscar a la gente y decirle a usted firme aquí que no le cuesta nada y que esto vamos a conseguirlo yo creo que la gente está desilusionada que la gente no cree en este proyecto porque se nos ha vendido ya demasiadas veces y que tenemos que eso también hay que reactivarlo hay que spolearlo y que hay que motivar a la gente que vea que realmente es posible y que al menos si no se hace que no sean por decirlo rondeños no lo han reivindicado y a lo mejor esa forma de explicitar lo que lo estamos haciendo a través de nuestras firmas yo sí creo que los números son muy fríos y que muchas veces hablamos de 20.000 firmas bueno nos pueden parecer muchas o pocas pero yo creo que lo que realmente se visualiza es salir a la calle es plasmarlo físicamente y quizás no sería mala idea yo lanzo el balón pero plantear que una vez se entienda que ya se ha recogido el sentir general de la ciudad de Ronda poder convocar un día una manifestación pública en la que hagamos realmente visible que eso que hemos conseguido que ese posicionamiento unánime que tenemos lo vamos a llevar para que nos escuchen porque también tenemos que ser reales a los políticos lo que les asustan son los medios de comunicación son las fotos son el movimiento de abajo dicen cuando las bases se mueven lo de arriba se cae y yo creo que entonces hay que apretar y esto no puede ser un simple símbolo ni una buena intención de captar la sensación de Ronda que yo creo que ya la conocemos sino que realmente tenga una repercusión y a lo mejor hay que establecer esos mecanismos de presión de manifestaciones y la manifestación la tenemos en mente está en el guión lo que pasa que esto nos ha pillado un poquillo ¿verdad tú? llevamos unos días ya llevamos desde este verano con esto pero claro constituirnos en plataforma ha sido el consejo de un amigo por parte de Apime con Apime estamos teniendo mucho apoyo nos están apoyando mucho también es importante que los empresarios porque los empresarios son prácticamente los principales aceptados de toda esta situación y hay que saber que son más de 1200 empresarios Tres Ronda y Campillo o sea que yo creo que se puede hacer fuerza desde este organismo se puede hacer fuerza y bueno mientras nos vemos por recomendación de Antonio Palma que es el secretario de Apime nos ha guiado un poco pues mira yo creo que debería ir a hacer esto debería ir a hacer aquello y en una reunión que tuvimos con él pues una de las cosas que salió a esto es hacer una manifestación está en mente pero vamos poco a poco porque ahora mismo el trabajo no lo estamos rascando Bernardino Pedro y yo si tampoco lo que no se ha hecho en 30 años no se puede hacer en una semana y yo creo que era los pasos seguros y eso es importante ir con cierta solidez es decir que no se trata ahora de correr mucho ni de que hace una semana lo que no se ha hecho tampoco que el tema se enfríe porque es verdad que la gente necesita ver que la cosa se está moviendo pero que oye y que la medida de nuestras posibilidades de nuestro tiempo de nuestras obligaciones personales cada uno yo creo que también la plataforma tiene que sentirse libre de pedirnos a los ciudadanos que nos comprometamos y decirme usted pues encárguese de esto porque esto es para su pueblo que no es para nosotros pues no te preocupes que yo te digo que lo tenemos en mente hay una cosa que quiero decir también sobre lo de la apatía pues vamos a nos vamos a reiterar mucho en el tema este pero bueno yo creo que es necesario hay que incómodar porque esta noche dos rondeños digan pues llevan razón estos cuatro con lo que están diciendo y vamos a meter caña ya me doy por eso voy a poner voy a poner un ejemplo de todo lo contrario esto lo contaban Pedro y Bernardino el otro día la última vez que nos juntamos parece ser que en Alcalá del Valle Alcalá del Valle tiene detrás allá abajo metía la carretera la carretera nacional que va la Jerez-Cartagena entonces claro ellos para salir al mundo también no a uno todavía porque no la tienen desgraciadamente igual que nosotros no la tienen cerca pues querían salir a la nacional y para salir a la nacional tienen una carretera allí que es una porquería que es una abogada con una curva allí ya que aquello ya está pasadito también esa está amortizada la carretera esa también y si salen para este lado pues salen para Ceterí o para jugar al cerro o para bueno pues Ceterí al río de Ronde pues también la carretera ya sabemos como son entonces yo no sé exactamente el tiempo que han empezado a patalear para que le hagan para que le mejoren la carretera de Alcalá abajo a la Jerez-Cartagena la cosa está en que llegaron a juntarse que yo no sé ahora mismo cuál es la población de Alcalá del Valle no sé si tendrá 2000 habitantes yo creo que algo más pero tampoco bueno se plantaron 800 alcalareños en Sevilla en la puerta en la puerta del Parlamento Andorú 800 alcalareños en proporción a los habitantes del pueblo son cifras altas ahí es donde voy y seguramente la Junta dirá quiénes son esta gente que están pidiendo y vamos a ver si lo arreglamos porque si no van a venir en vez de 800 1200 y aquí la diferencia es que Magdalena Álvarez ha presentado un plan y se ha reído de Ronde y luego ha venido a la feria y nadie le ha dicho al revés sus propios compañeros de partido la han paseado para que se tomara un vinito en vez de decirle chiquilla bueno esta gente del Alcalá para que lo sepáis no termino de decirle han conseguido su carretera han conseguido su carretera ¿cómo lo han conseguido? peleando en Uvedad ahora creo que van a Uvedad que era otra de las poblaciones que tienen la autovía más lejos lo han conseguido ya está aprobado ya se va ya se va ha empezado a hacer yo quería también mencionar una cosa que me parece que hay que mencionar porque esto no es tan fácil en España hay un problema a la hora de planificar las comunicaciones y es que no se hace de forma integral es decir tú no dices bueno vamos a hacer allí una autovía porque como allí no llega ni el tren ni el avión hay muchos sitios a los que se puede llegar en tren en avión en barco puede llegar en varios medios de transporte de forma igualmente rápida y mientras que hay otros como nosotros que pues por desgracia no nos ha tocado yo el año pasado preparando una tertulia para la SER a raíz de que no sé si recordáis las autopistas de peaje que quebraron en Madrid que fue muy sonado me dijeron dice claro es que hay muchas carreteras hay muchos aves y muchas de estas que se han abierto pues porque el político de turno tenía una deuda pendiente o con el alcalde de tal sitio o con el de la diputación de tal venga que os vamos a poner el ave venga que os vamos a poner una autovía de peaje no sé qué pues al final pasa eso que donde algunos sitios bueno los aeropuertos que tenemos cerrados por toda España es un déficit de planificación integral que tenemos en este país a la hora de hacer las comunicaciones de tener las comunicaciones y yo lo hablaba con gente de todos los investigadores de Madrid de sitios que me decían especialistas en esta cuestión de las comunicaciones y todos me decían dices que en España no pensamos de forma integral a la hora de planificar las comunicaciones no decimos bueno ahí a lo mejor no es necesario todavía hacer otra autopista de peaje porque ya se puede llegar vamos a hacerla en un sitio en el que no se puede acceder porque no hay tren aquí no tenemos ni aves ni autovía ni el aeropuerto vale si lo tenemos lo tendríamos más cerca si pudiéramos llegar fácilmente a él o sea que es una forma de otra vez decir que no es tan fácil pero que hay que ponerse y hay que hacerlo ya y a ver si ahora a raíz de la plataforma empezamos ya a ponerlo en las pilas sobre todo una cosa importante yo creo que todos también coincidimos es que no es una cuestión de dinero es una cuestión de voluntad política yo creo que a raíz de lo que estaban diciendo no es decir en ronda pues quizás hemos carecido de políticos de peso políticos que realmente fueran capaces de comprometer la voluntad de las administraciones autonómicas ¿por qué? pues porque o no le debían nada en cuestiones de favor político como estamos hablando ahora o simplemente porque no han tenido la valentía de ir sentarse y sacar un compromiso político real de la administración incompetente entonces como bien decía antes Antonio también no es una cuestión de dinero vale muchísimo dinero sin lugar a duda se puede hacer evidentemente lo que hace falta es voluntad y lo que hace falta es centrar la mirada en ronda que hace ya mucho tiempo que parece que no se fijan ¿no? y yo con algún rondeño que hablo me dice bueno es que nosotros ya con el hospital como dando por sentado que la junta Andalucía aquí ya hasta el 2040 han invertido todo lo que tenían que invertir en el 2040 harán el acceso al hospital efectivamente una vereilla que falta el paradigma de ronda ahora mismo ronda lo que la mejor metáfora de lo que es ronda es el boquete del campo de fútbol eso es ronda un boquete lleno de ratillas por allí y en el que no se sabe si se va a hacer algo si no y ahí sigue el boquete pero los políticos de peso los políticos bueno el que quiera pelea el que quiera pelea os voy a poner un ejemplo yo soy más mayor que vosotros y estuve trabajando cuando tenía 20 o 22 años en Marbella y conocí allí tenía compañeros de trabajo que eran de Istán como lo conocéis por Istán por un bonito en lo alto de Marbella y el pueblo bonito y casi todo el pueblo de Istán baja a trabajar a Marbella todos los días porque claro están tan cerca que no les merece la pena quedarse buscar la gente de Ojen muchísima gente entonces al principio de la democracia no recuerdo bien el nombre hubo una alcaldesa hubo una alcaldesa en Istán que comenzó a ir a a la diputación a pedir que le arreglaran la carretera de Istán la carretera que sale desde la casa del del rey ese de Arabia por ahí para arriba pasa por el pantano ese grande que hay allí y pidió porque aquello había yo estaba allí en esa época y allí había curvas con unos terraplenes que llegaban hasta hasta el pantano sin bionda de quitamiedra que aquello da pánico o daba pánico pasar por allí y entonces yo no recuerdo si me dijeron que la alcaldesa se llamaba Inés es que no me acuerdo tengo la memoria regular nada más y esta señora pues empezó a ir a la diputación y a decir señores que la carretera señores que se me va a matar la gente por la carretera señores que a veces me va a seguir la carretera y empezó la mujer a insistir parece que era un poco guerrillera y entonces como no le echaban cuenta pues un día cogió el altavoz ese que tienen los pueblos el ayuntamiento y dice señores mañana a las 11 de la mañana ahí en la puerta tenéis todos los teléfonos de la diputación de Málaga a partir de las 11 de la mañana a bombardearlos con llamadas de teléfono estoy hablando del año del principio de la democracia diría el año 80 y poco o poco menos de los 80 bombardearon entonces no había tanta tecnología en las telefonías como en las comunicaciones como ahora y colapsaron las centralitas de la diputación cuando a las 12 se termina a las 12 se cortaron de llamar y a las 12 y 10 llamó ella para hablar con el presidente de la diputación mira que no había no buscaba que no había en las centralitas que solo la gente están llamando para que y empezaron a machacar hasta que le arreglaron un día y otro día y otro día hay que pelear ronda una plaza muy cómoda para las administraciones de arriba primero por población porque se mira mucho el número 80.000 habitantes una extensión grandísima en el cómputo de la provincia pero solo 80.000 habitantes no tenemos políticos de peso quizás no solo aquí sino en administraciones superiores nos comparamos con Antequera José Luis Ruiz Espejo secretario provincial del partido han tenido a Paulino Plata han tenido un consejero de fomento también de Izquierda Unida han tenido gente bastante importante aquí no la tenemos entonces como no peleemos nosotros me parece a mí que va a estar bastante complicado este asunto sí pues pero es lo que venimos hablando es muy bien el ejemplo que él decía parece una excentricidad yo creo que da igual excentricidad es lo que haga falta manifestaciones que se enteren porque como tú bien dices no tenemos a lo mejor políticos que estén mirados en las altas esferas de los partidos o que tengan esa relevancia es decir es hacer algo algo lo que sea y si no funciona no decían que muchas veces la mentalidad que tenemos los españoles es la de fracaso mal visto error en Estados Unidos por lo que a mí me han contado se mira de otra manera es decir no importa las veces que hayas fracasado sino las veces que lo has intentado pues si nos equivocamos ¿qué hemos hecho mal? otra vez otra vez seguir intentándolo sobre todo que en este tema como coloquialmente se dice vamos a barriga llena en el sentido de que no tenemos nada que perder porque es que ya peor que estamos yo creo que no nos podemos situar y en el caso por ejemplo de ellos tres que han iniciado esto son personas con sus trabajos que lo hacen por el bien común no se le puede reprochar como a un político que gana casi tres mil euros por ir a un pleno y soltar cuatro patochas como vimos el lunes pasado no la plataforma no tiene no tiene tesorería porque aquí no se mueve un duro aquí no hay cuota ni hay nada o sea en el aspecto somos tres autónomos que se puede reprochar yo tengo soy un poco más liberado en el trabajo y me he escapado un rato vamos que está claro que es una cosa totalmente popular y espontánea hay otra cosa que estuvimos hablando el otro día que que nos preguntábamos que a quién a quién habría que llorarle porque concretamente a quién habría que llorarle porque a quién correspondería la inversión no lo sabemos hay una disparidad de de hay una serie de organismos y unas carreteras dependen de uno y otros de otro unas carreteras son son comarcales que dependen de la de la diputación otras son autonómicas de la junta otras son del gobierno central otra diputación europea bueno es un disloque entonces no sabemos a quién habría que llorar pero eso entiendo yo desde mi opinión que irá en función al proyecto que finalmente se solicite o si es una cosa genérica yo entiendo que quien tiene que pringarse aquí sea como sea es la junta andalucía y yo creo que eso sí es función de los políticos el orientar al pueblo a donde tenemos que dirigir primero los de los políticos locales efectivamente no como decía Juan José antes de mantener la pancarta sino que dejen que sean los ciudadanos los que vayan y los que lideren el proyecto que para eso han nacido de la base pero si los que digan a qué puerta hay que ir y la manifestación donde se tiene que concentrar porque y ya en función también al proyecto que sea y la dirección que tome la autovía pues quizás no sea una administración únicamente la implicada sino que sean más pero que al final yo creo que cuando se toca arriba el resto de administraciones caen por su propio peso lo que tiene que quedar muy claro es lo que hemos dicho al principio esto es el progreso sin esto seguiremos igual que llevamos desde desde los ancestros desde los números aquí lo más claro son los números porque cada uno puede hacer su valoración de las cosas pero Ronda en 1930 tenía 33.000 habitantes y ha pasado casi un siglo y tenemos los mismos algo falla 35-36 algo falla sí ahora hemos bajado últimamente por la independencia de Montecortio ese rato que se han andado más espabilados de los catalanes pero es que los números no fallan y el envejecimiento eso es importante también no puede haber gente más joven porque no hay cómo buscarse la bichula el problema es que esto es un ciclo y el hecho de que haya población más envejecida menos juventud es como un círculo vicioso que al final no trae nada positivo es decir que lo que nos lleva indudablemente es a la autodestrucción a largo plazo ¿por qué? porque sí población más envejecida menos puestos de trabajo menos niños menos movimientos menos economía y todo eso entra en un círculo vicioso que yo creo que ahora mismo tenemos un poco solapado por el hecho del turismo que es el principio de la tertulia que aquí como vemos mucha gente es verdad que muchísimos de nuestros comercios están enfocados al sector servicios al sector turismo pues como que parece que se nos está nublando un poco la cosa pero yo creo que si nos centramos y analizamos cuáles son la situación real de Ronda cuáles son su estructura su tejido empresarial su movimiento social es que yo creo que Ronda está ya en una situación complicada y que Ronda y toda la comarca yo recuerdo antes cuando veíamos en la tele que se buscaban habitantes para aldeas de estas zonas perdidas de Castilla y León lo veíamos como muy lejano y aquí hemos visto ya en la comarca como en algunos pueblos ayuntamientos han dado vivienda y trabajo a gente de fuera para que se fuese a vivir a esos pueblos y eso me había pasado hasta ahora aquí ayer estuve yo en mi pueblo yo soy de Montejaque nacido bueno nacido en Ronda porque tenía que venir las mujeres a París a Ronda estuve viviendo desde que nací en el 60 hasta el 74 que nos vinimos mi familia a Ronda pero me considero allí soy de allí y de aquí tengo dos nacionalidades y entonces estuve allí y era la hora de que salían los niños del colegio allí habría no sé si habría 20 o 25 niños yo me acuerdo cuando yo era chico en el 60 al 70 70 y eso que he dicho 72, 73 cuando salíamos los niños del colegio aquello era la marabunta aquello era la calle por donde se entra el pueblo estar el colegio allí aquello era una barbaridad de chiquillos corriendo para arriba y luego a la hora de entrar para abajo 15 o 20 niños queda el siguiente paso ¿cuál va a ser? tendría que cerrar al colegio porque ya mismo hay más maestros y ahora habrá un colegio para Montejaqui y Benohan exactamente pero por eso Antonio no te tienes que ir a ni Montejaqui ni Benohan es que esa misma situación es la que se está dando en Ronda si se va a cerrar el colegio de Nero de los Ríos líneas unificadas se cerró se cerró en su día salió dos colegios en la de esa y queda un pero que recientemente cancelación de líneas en centro aulas unificadas centros públicos con 3, 4 y 5 solicitudes para un curso y esa es la realidad de Ronda y eso llevará al cierre del centro y eso supondrá pues X puestos de trabajo menos X funcionarios que se tendrán que reubicar en otros sitios y hemos hablado que ya vamos tarde y no solo vamos tarde en el sentido en el que nos están pasando este tipo de cosas que estén mencionando es que estamos en una era en la era de la globalización y la interconexión en que información y comunicación es poder y es de lo que vivimos es decir ya no vamos a buscar la inversión a Málaga a que vengan las empresas no, no a lo mejor viene la empresa de Japón como ahora se venía diciendo que a lo mejor iban de turismo de Ronda a buscar a Japón no sé qué pues si queremos que vengan a Japón tendrán que el que venga de Japón tendrá que bajarse en el avión y estar en Ronda pronto y no marearse por el camino también es decir estamos en la era de la globalización estamos en la era de la comunicación y nos estamos quedando atrás vamos mal de tiempo y hay que ponerse ya ir despacio con buena letra evidentemente porque esto no lo vamos a hacer de hoy para mañana pero hay que empezar ya hay que y una cosa que bueno a lo mejor fiscalmente no se puede hacer pero pero yo pago los mismos impuestos que otro autónomo que tenga el mismo negocio que yo en Málaga o en Madrid o en Sevilla los impuestos míos son los mismos yo estoy en el rango del 20% ingresos menos gastos el 20% yo pago el 20% y yo lo pago todos los meses y pago mi seguridad social y pago todo mi impuesto lo mismo que un tío de Sevilla o que uno de Málaga o que uno de Algeciras lo mismo pero a mí no me repercute lo que yo pago en la misma en la misma forma que le repercute a cualquiera de a cualquier autónomo de estos sitios estamos en en inferioridad de de oportunidades vamos por debajo de ellos esa es la realidad es decir que Ronda necesita un guiño claro esto te lo justifican desde el criterio de unidad de caja el criterio de solidaridad territorial el criterio de que de que bueno los recursos de la administración se distribuyen en función a las necesidades que la administración atiende y todos estos discursos ya no los conocemos el problema es que Ronda nunca nos toca no sabemos en esa lista en qué situación estamos y entonces te recurrirán a Antonio a decir que como tú eres autónomo y también hay libertad de movimiento pues que te cojas de empresa que te vaya a Sevilla a trabajar que allí de esto la autovía que quieras bueno nos vamos quedando ya prácticamente sin tiempo Antonio dos cosillas una donde se debe dirigir a cualquier rondeño o serrano que quiera pertenecer a vuestra plataforma y por otro lado donde se puede firmar porque se puede hacer tanto de forma presencial como en internet el correo electrónico nuestro para el que quiera pertenecer a la plataforma es autovía rondalla arroba gmail.com ese es nuestro correo electrónico luego el que quiera firmar el que quiera firmar para para reivindicar la autovía pues tenemos varios puntos en ronda si quieres y hay tiempo si si se puede sobre todo para que se enteren nuestros televidentes exactamente y para el que no se meta mucho en internet que se acerque también son 10 o 12 lo voy a decir todo porque así la gente nos enteramos todo se puede firmar en canal charri aquí en la calle infantes 43 en aluminio bernardino que es el negocio de bernardino uno de los fundadores de la plataforma junto al cementerio que yo creo que todo el mundo conocemos el taller antiguo en ronda la barbería de nuestro también fundador de la plataforma pedrito que vive o sea que tiene la tiene aquí en la calle infantes 37 junto a canal charri en la sede de apimera en calle maría cabrera en volta sur en la calle granada en radio poca en el paseo rilke también hay hoja para firmar en garaje 2000 está la chevrolet y la open en el polígono en la antigua renault en midas se llama ahora aquello que tiene la fachada negra que en vídeo futuro en la calle virgen de los dolores en carnicería salvador en la calle almendra en congelado ronda y en la cuchillería en la calle las tiendas donde la fila ahora y bueno en facebook en la en la en la página de ronda todavía ya eso y en chain.org y bueno y a nosotros en ronda como todos sabemos nos conocemos todos y cualquiera bueno hay un punto de firma ambulante que es mi furgoneta que pone detrás autogía ronda ya también esperemos que sean muchas más las empresas que se animen a poner esa hoja en su comercio el otro día estuve yo hablando porque tengo con rafael tejada el torero allí en la finca suya pues yo tengo me dedico a máquinas expendedoras y eso le tengo puesta allí un par de máquinas en la en la en reserva tauro que se llama el negocio suyo que está después del puente la ventilla a la derecha y me pregunta rafael bueno que es como va lo de la autovía digo mira ya hemos formado una plataforma es que hace falta así coincidimos todos todos y fíjate lo que me dijo el hombre que tiene un negocio muy bonito allí de turismo vienen vienen turistas allí y hay gente allí currando hay trabajadores además ha promocionado ronda en varias televisiones a nivel mundial también y hace una buena promoción no sé si hay alguna iniciativa pronto de la plataforma o algo de de este tipo alguna manifestación otra recogida no ya te he dicho antes que que tenemos un montón de cosas de la nada pero que concreto no tenemos fecha para nada conforme vayamos organizando cosas iremos comunicándolo a la gente que se adhiera y en los medios lo diremos también para que nos echéis una manilla y se difunda el tema y cuando haya algo concreto os enteraréis todo a ver si llegamos pronto a por lo menos a las 10.000 firmas hay que subir bastante más pero por lo menos 10.000 y ya se van dando esos pasos y por lo menos los políticos de arriba se dan cuenta de que aquí hay personas con inquietudes y con ganas de progresar y de que ese progreso llegue por fin a ronda Antonio Mariscal José Juan Morales y Pablo Herrera muchísimas gracias por acompañarnos esta noche aquí en Canal Charri en Ronda Abierta y a ustedes les emplazamos a continuar en nuestra compañía que pasen una buena noche muchas gracias gracias a la semana y a Paula y a la próxima y a la próxima